De hecho, cuando ya tenga su acondicionador de aire funcionando bien, solo habrá empezado a ahorrar energía y dinero. Eche un vistazo a este diagrama científico. La misión es que su acondicionador de aire enfríe o caliente este aire. No este aire. Las fugas son el enemigo. Su mejor defensa, los selladores de silicón. Sellar todas las fugas de aire en su vivienda verdaderamente puede ayudar a reducir los costos de energía y es fácil. El mejor sellador para esta tarea es la masilla de látex de acrílico con silicio pintable, con un índice de duración de 10 años o más. Para encontrar esas fugas, los lugares más probables son alrededor de sus ventanas y puertas, adentro y afuera. Luego, busque lugares donde la cañería de plomaría, cableado, lámparas de techo y pared, y conductos de ventilación que penetran sus pisos, techo y paredes. Finalmente, verifique si hay espacios donde las paredes exteriores se encuentran con el piso y el techo. Preste atención especialmente a manchas en la pintura o la alfombra. Esas son buenas señales de una fuga. Antes de comenzar a sellar, asegúrese de limpiar bien el área y prepara la superficie de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Rellene las rendijas lentamente, suavícelo con un dedo y en solo media hora estará listo para ser pintado. Mientras está en la ferretería, pregunte sobre un buen burlete para sus puertas y ventanas. El mejor tipo de burlete dependerá del tipo de puertas y ventanas que tenga. En la mayoría de los casos, la instalación es sencilla. Sujételo en su lugar con clavos o tornillos. Para más información, visítenos en OUC.com.